Hemos hablado a final de año de la existencia de unos remanentes de tesorería correspondientes al año 2014 de 3.930.000 euros aproximadamente. Hay una serie de saldos dispuestos para que se tenían que pagar, que se han pagado después del final del ejercicio, correspondientes a los años anteriores. De lo cual, hay una inversión productiva, o sea, una parte de estos remanentes los podemos dedicar a lo que se entiende como inversiones productivas. Y otra parte, tenemos que dedicarlos, en concreto, 2.119.703,67, los tenemos que dedicar a amortización de préstamos, de los préstamos del ayuntamiento. Dentro de estos 3.930.000, hay una partida pendiente de 1.216.293. Este no es el dato mejor que luego os daré o el que deberíais de apuntar, pero esta cantidad nosotros la vamos a destinar a lo que decimos que son, o a lo que se considera por parte del Estado, inversiones rentables para el ayuntamiento o inversiones financieramente sostenibles. Entre muchas de ellas, de acuerdo, el Estado fija la inversión en vías públicas, parques y jardines, carreteras, caminos, etcétera, etcétera. Con lo cual, este 1.216.293 se van a dedicar a ese tipo de inversiones. Dado que nosotros tenemos en este momento una sentencia de expropiación y de pago por expropiación en la calle Soldado Español, de acuerdo, es una de las inversiones, por llamarla de alguna manera, aplicables en este capítulo, dado que lo que estamos haciendo es pagar una expropiación por la que pasa una vía pública. De acuerdo, nosotros hemos estado, lo primero que hay que decir, que de ese 1.216.000 euros lo vamos a dedicar a ello, pero que nuestros jurídicos han echado la cuenta, por decirlo de alguna manera, han visto las cantidades que teníamos que pagar y lo que nosotros tenemos que considera el ayuntamiento de Segovia, que tenemos que pagar en este momento. La otra parte considera otra cosa, de acuerdo, pero eso lo tendrá que derimir el juzgado. Nosotros lo que vamos a hacer es liquidarle la parte en la que nosotros estamos de acuerdo. Correspondería pagar por esa expropiación 1.027.825.30. Recordaréis que hablábamos en su momento, cuando dimos cuenta de la finalización del presupuesto, de que teníamos 8 millones de remanentes de tesorería. Bueno, pues de esos 8 millones, dos y pico los tenemos que aplicar a amortización. Otro millón y pico lo vamos a aplicar al pago de esta sentencia, con lo cual, salvo sentencia en contra, pero ya sería una cantidad relativamente muy pequeña, quedaría el asunto de soldado español zanjado. El Grupo Socialista evidentemente no está de acuerdo con ella, pero que es que además, aunque pudiéramos estar de acuerdo, legalmente es imposible. No podemos interrumpir las relaciones con una entidad que en este momento es absolutamente legal y que no tiene ninguna sentencia en contra que impida o que pueda provocar la suspensión de esas relaciones. Para que nos presentemos en los procedimientos judiciales sobre las prejubilaciones en Caja Segovia y el denominado caso Navicoas, la posición del ayuntamiento sigue siendo exactamente la misma. Es decir, una entidad, un local, un ayuntamiento como el ayuntamiento de Segovia no debe meterse, no debe formar parte de un procedimiento judicial en el que están implicados parte de la ciudadanía. El ayuntamiento está por encima de esto y, evidentemente, nosotros en este momento no nos vamos a personar en los procedimientos judiciales que estén abiertos con respecto a Caja Segovia. Y seguimos diciendo lo mismo que antes. Una cuestión es que no nos presentemos y otra cuestión distinta es lo que podamos opinar a título personal o como equipo de Gobierno de la situación. Estamos en este momento en conversaciones con la Junta de Castilla y León para intentar que lo que ha pasado estos años atrás, estos roces por el tema de competencias, no sigan sucediendo, se colabore y se organice de alguna manera un grupo de trabajo que sea el encargado de delimitar las responsabilidades para la intervención en los diferentes colegios. Por tanto, todo este plan de mantenimiento y actuación preferente en los colegios está. Nosotros vamos a votar que sí, pero sí hay un cambio en lo que ellos proponen. Ese cambio es que ellos proponen que hagamos un estudio de eficiencia energética, sobre todo los colegios, que a nosotros nos parece francamente muy bien, pero que este es un tema que debemos delimitar con la Administración regional a ver a quién le compete, a ver si se hace el estudio, pero también suponemos que en algunos casos el estudio dará que la eficiencia energética de los colegios no es lo suficientemente eficiente y, claro, tenemos que ver que la Junta de Castilla y León luego, una vez hecho el estudio, afronte las modificaciones necesarias. Pero lo vamos a llevar a ese órgano que vamos a crear de coordinación entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. ¡Gracias!